Antes de ver este video, te recomiendo suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando subo un nuevo video, gracias. ¿Cómo me deshago de un dolor de garganta rápidamente? Los dolores de garganta, faringitis, se encuentran entre las dolencias de salud más comunes, especialmente durante el invierno. Por lo general, son causados por infecciones como el resfriado común, la gripe y la faringitis estreptocócica. Si bien pueden ser bastante dolorosos, a menudo desaparecen en una semana. No puedes hacerlo una semana. Encuentra alivio para tu dolor de garganta ahora con estos útiles remedios caseros. 1. Hacer gárgaras con agua salada. Si bien es posible que el agua salada no le brinde un alivio inmediato, sigue siendo un remedio eficaz para matar las bacterias mientras afloja la mucosidad y alivia el dolor. Simplemente mezcle media cucharadita de sal en 8 onzas de agua tibia y haga gárgaras. 2. Miel para el dolor de garganta. La miel es uno de los mejores remedios para el dolor de garganta debido a sus propiedades antibacterianas naturales que le permiten actuar como cicatrizante de heridas, ofreciendo alivio inmediato para el dolor mientras trabaja para reducir la inflamación. La miel también puede matar las bacterias y ayudar a combatir las infecciones virales, explica Charlotte Smith, MD, médico de Penn Medicine Ergent Care South Philadelphia. Si sufre de tos fuerte además de dolor de garganta, la miel también puede actuar como un eficaz supresor de la tos. Mezcle dos cucharadas de miel con un vaso de agua tibia o té y revuelva bien. Beba varias veces al día según sea necesario. Es importante tener en cuenta que la miel no se debe dar a los bebés menores de un año. 3. Limón para estimular el sistema inmunológico. Al igual que el agua salada y la miel, los limones son excelentes para el dolor de garganta porque pueden ayudar a disolver la mucosidad y aliviar el dolor. Además, los limones están repletos de vitamina C que puede ayudar a estimular el sistema inmunológico y darle más poder para combatir la infección. Mezcle una cucharadita de jugo de limón en un vaso de agua tibia y beba para un alivio rápido. 4. Salsa picante para aliviar el dolor rápidamente. Puede sonar extraño usar salsa picante para aliviar el dolor de garganta, pero se ha demostrado que este condimento alivia los dolores de garganta. La salsa picante está hecha de pimientos con un alto contenido de capsaicina, que se puede usar para combatir la inflamación y aliviar el dolor. Entonces, si bien puede quemar al principio, dejar caer unas gotas de salsa picante en un vaso de agua tibia para hacer gargaras puede ser el remedio adecuado para curar el dolor de garganta. 5. El mejor tipo de té para el dolor de garganta. Hay muchos tipos diferentes de tés de hierbas que puede probar para aliviar rápidamente el dolor de garganta. El té de clavo y el té verde contienen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias para combatir las infecciones y brindar alivio. El té de frambuesa, manzanilla y menta son excelentes opciones para aliviar el dolor y reducir la inflamación. El té de manzanilla también puede servir como lubricante natural, por lo que si tienes la voz ronca y te cuesta hablar, esta puede ser tu mejor opción. Además, el té de menta puede adormecer la garganta de forma natural y aliviar el dolor. Al elegir el mejor té para el dolor de garganta, es posible que también desee verificar el contenido de cafeína. Al recuperarse de una enfermedad, es importante descansar. Si se está preparando para dormir, puede ser mejor optar por un té sin cafeína. 6. Humidificador para abrir los senos parenasels Si ha notado un aumento en la cantidad de dolores de garganta que ha tenido esta temporada, entonces puede ser el momento de invertir en un humidificador. El aire seco, especialmente durante los duros y fríos días de invierno, puede ser la causa de su dolor de garganta. Un humidificador mantendrá el aire húmedo y abrirá los senos parenasels. 3. Agregue una cucharada o dos de solución de vapor o peróxido de hidrógeno para proporcionar un alivio adicional. ¿Qué evitar con dolor de garganta? Si bien se ha demostrado que todos estos remedios alivian el dolor de garganta, es posible que desee evitar algunos elementos. Si tiene dolor de garganta, le recomiendo que evite cualquier alimento que pueda ser difícil de tragar. Sugiero apegarse a las sopas y los alimentos blandos hasta que el dolor de garganta se haya resuelto. Si ha probado remedios caseros y no parecen estar ayudando, programe una cita con su médico de inmediato. También debe buscar tratamiento de su médico si su dolor de garganta se acompaña de fiebre, escalofríos, dificulta para tragar o si no puede beber líquidos, ya que esto podría ser un signo de una enfermedad más grave. ¡Suscríbete al canal!